De República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez y en consecuencia la aplicación del artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ah? Guaidó Márquez. Juan Gerardo Antonio. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la que da origen a esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicados en la Gazeta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6.323, extraordinario de fecha 8 de agosto de 2017, considerando que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó autorización de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente referida al ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la Célula de Identidad, número 16.726.086, a los fines de que se determine lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decreta, primero, autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la Célula de Identidad, número 16.726.086, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, publiquese el presente decreto constituyente en la Gazeta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese al Tribunal Supremo de Justicia, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a los dos días de abril de 2019, año 208 de la Independencia, 160 de la Federación y 20 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, presidente. Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta. Gladys del Valle Requena, segunda vicepresidenta. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Carolis Elena Pérez, subsecretaria. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación de este decreto, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Queda así autorizado formalmente la continuación del juicio. Y que nuestra justicia, de acuerdo a la Constitución y a la ley, se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales. ¡Esto es justicia! ¡Justicia popular! 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 constituyente, y démosle el tiempo a la justicia, démosle el tiempo a la justicia, la justicia tiene sus tiempos, tiene su momento, tiene sus instancias. Lo que sí puede tener la derecha perversa, asesina, terrorista, es que más temprano que tarde van a tener que pagar ante esta constitución y ante la ley todos los males que le han hecho a nuestro pueblo. Leales, siempre, traidores, nunca. Leales, siempre, traidores, nunca. Si creen que no existe la Asamblea Nacional Constituyente, mámenle gallo, que después los veremos. ¿El que entendió? Yo ayer escribí que venga a mí que tenga flor. Los orientales sabemos qué significa eso. Claro, no quisiera tener una flor así con reserva, la perica, el perico y siete espadas, por lo menos, para darle chance al otro. ¿El que entendió? Entendió. Venga a mí que tengo flor. Ahora le toca a la justicia, a la justicia. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! Ya va, un momentico, antes de terminar la sesión.